muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos vamos a ver la presentación del personaje que nich casa con llamas prestas vamos a ver el señor kinnick total de mi mi y dj no 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 la canción así toma ahhh con beats wow que buen diseño wow la época grave nos ha hecho bien Für ja ah ah las clutas os ap muchas gracias A 10 de diego al final al final es un recuerdo chicos es un recuerdo de los 8 bits vale de la época de los 8 bits 64 versiones de diferentes como fue evolucionando hasta cierto punto los juegos pasaron de verse en 2d a pasar a 22.5 2.5 luego a 3d vale y hasta lo que actualmente conocemos el día de hoy como básicamente casi de la aumentada lo cual está bastante bien así que nada chicos espero haya gustado el vídeo la reacción sé que lo vieron algunos igual muchísimas gracias nada yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima un fuerte beso un abrazo y bye y